Yo no sé ni dónde está, no lo sé Yo sé de ellas desde que siempre Solo estuvimos una vez Y recordé, juramos que volvía a pasar Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lugurio en lo que pasa por mi mente De cómo ella te entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente, aquella noche no fue suficiente Lugurio en lo que pasa por mi mente De cómo ella te entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía mal No olvido cómo disfrutaba, verte la cara contenta Después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé, te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente Pensándome a ella con nada más Recordando lo que pasó esa noche en Panamá Tándote en cuatro, vamos a todo lo corta Tú moviendo el culillo, tira el cara Porque estaba buscando calor y mucha me estaba buscando Lo supe con la forma y que me estaba mirando Hasta tu marido que juzgira lo tengo Bambando porque con mi pique estoy abusando Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lugurio en lo que pasa por mi mente De cómo ella te entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lugurio en lo que pasa por mi mente De cómo ella te entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía mal ¡Gracias! 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 Bambando 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 Gracias.